La identidad Postera en realidad es un proyecto que nació hace ya varios años desde el municipio local con dos objetivos específicos. Uno es rescatar la cultura del hombre de campo que vive en sus puestos, en los 42.000 kilómetros cuadrados que tiene el departamento más grande de la provincia de Mendoza. Y un segundo objetivo era ponerlo en valor, que no simplemente sea un registro, un recuperarlo y llevarlo a un archivo, sino buscar medios para mostrarlos. Esos medios pueden ser la televisión, un documental, el escenario de un festival de trascendencia, bueno, distintos ámbitos en los cuales gente ajena a esta cultura pueda conocerla y admirarla sobre todas las cosas. Este rescate patrimonial se hace en los puestos, se hace en la veranada. Sí, ese era el objetivo, el objetivo era llegar hasta allá, rescatar la memoria oral de los puesteros, porque bueno, es una historia que está por escribirse, son muchos hábitos culturales que obviamente por el proceso lógico de la modernidad se están cambiando, el progreso muchas veces se enfrenta con eso y lo cambia, lo modifica, entonces era necesario hacer un trabajo de campo, eso hay que archivarlo, hay que editarlo, trabajarlo y mostrarlo, sobre todas las cosas mostrarlo. Y eso genera un efecto que el puestero sienta orgullo de su cultura, se siente reconocido y es un principio para que el puestero sienta el deseo de quedarse cada vez más en el campo y se enfrente al gran problema que tiene el campo Malarvino hoy, que es el desarraigo. Las nuevas generaciones se vienen a la ciudad y con el tiempo están quedando solamente los mayores y la verdad que eso es muy triste y lamentable, entonces creemos que cumple un objetivo de realmente poner en valor una cultura que haga ancestral. Los puesteros de Malargue son los habitantes de la zona rural de este hermoso y extenso departamento dedicados principalmente a la producción de chivitos y a la cría ovina y bovina como alternativas secundarias. Su nombre deriva del espacio productivo cultural en el que viven gran parte del año, los puestos. Por generaciones, los puesteros han conservado un conjunto de valores, saberes y costumbres que los identifican. Claramente, podemos hablar de una cultura puestera que se caracteriza por la transmisión de conocimientos empíricos, orales y generalmente anónimos. Desde hace un tiempo, la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Malargue, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, viene trabajando para el rescate y la puesta en valor de esta cultura puestera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!